Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy en nuestra sección de reparaciones domésticas vamos a reparar de forma práctica, netamente práctica, nuestra lámpara de una mesa de noche con una electrónica muy especial, en este caso con una electrónica a través de un dimmer. Bueno, como ustedes muy bien saben, hay muchos equipos electrónicos que hacen uso de dimmers que nos permiten controlar la intensidad de corriente eléctrica, ya sea en una lámpara o un foco. En este caso tenemos esta lamparita, que es un regalo de matrimonio. Esta lámpara me la regalaron hace más de 18 años, cuando recién me casaba, y tiene un significado muy especial para nosotros, ¿no? Ha estado funcionando hasta hace 20 días o un mes, y de un momento a otro dejó de funcionar. Simplemente no encendía. El día de hoy me siento muy feliz porque, gracias a los conocimientos de electrónica que tengo, he podido reparar no solamente esta lámpara, sino esta otra lámpara que se la voy a mostrar a un lado, y que vamos a explicar y vamos a repararlo juntos con ustedes. En otras palabras, una me la regalaron y la otra me la compré para hacer la parma. La que no regalaron era esta, que ahora ya la he reparado. Es una lámpara con diner electrónico, con sensor, en este caso de la piel. Cuando tocamos en la parte metálica de la lámpara, la lámpara se apaga, o en todo caso, si tocamos la lámpara una vez, enciende a una cierta intensidad, tocamos por segunda vez, enciende a otra intensidad, y por tercera vez, o sea, mediana, a intensidad total. En este caso es una lámpara de 60 watts. Lo importante de esto es que esto mantiene una electrónica internamente, y bueno, gracias a la experiencia que puedo tener, y que ahora ustedes lo van a tener después de la reparación de este video, pude reparar, perdón, la ejecución de este video, pude reparar esta lámpara que tiene un significado muy especial para nosotros. Sin embargo, eso fue hace 20 días que se me malogró esta lámpara, y hace dos días antes de Semana Santa, estuve limpiando el cuarto, y de un momento a otro se me cayó esta otra lámpara, que es su par que les dije, ¿no? Que es su par de esta otra. Se me cayó, y de uno al piso, se me arrebentó el foco, y cuando le he cambiado el foco, la lámpara, que es una lámpara de dimmer, o sea, no funciona, simplemente se queda encendida el foco o la bombilla. Este es otro tipo de problema. Yo tuve dos problemas. Uno con esta de acá, que es la lámpara original, que simplemente no encendía la lámpara, simplemente le caldí el foco o la bombilla, y igual no encendía, que ahora lo he reparado. Y el día de hoy vamos a reparar esta otra, que haciendo en estos días antes de Semana Santa, el jueves, jueves santo, estuve haciendo limpieza, y se me cayó al piso la lámpara, de la mesa de la noche se me cayó al piso, se rompió la, en este caso, estando conectado, se me rompió la, el foco o la bombilla, cuando he cambiado el foco, en este caso de 60 watts, la lámpara se encendió. Ok, el día de hoy vamos a reparar esta lámpara, que es una lámpara de una mesa de noche, con una electrónica denominada dimmer, por contacto, ¿no? Lo que se conoce como, es toque de pluma, ¿no? Un dimmer toque de pluma. El día de hoy, gracias a este video, ustedes van a aprender a reparar este tipo de lámparas. Vayamos a la práctica. Muy bien, antes de empezar con la práctica, quisiera mostrarles un, el circuito propuesto, que es más o menos cómo funciona esta lámpara, y todas las lámparas por dimmer, ¿no? Acá ustedes pueden ver un circuito a mano alzada, en donde el componente importante o principal es un TRIAC, un TRIAC, un dispositivo electrónico llamado TRIAC. El TRIAC, la palabra TRIAC, viene de transistor interruptor de corriente alterna, o transistor interruptor alternate current, TRIAC. Es lo que se conoce como un transistor interruptor de corriente alterna, ¿por qué? porque es un interruptor que va a dejar pasar la cantidad de corriente de un polo a otro polo, cuando una pequeña, un pequeño voltaje o corriente de gate, o de compuerta, circule entre el gate y el terminal 1, y permita una circulación de corriente del terminal 2 hacia el terminal 1. En otras palabras, si ustedes se fijan, acá tenemos la alimentación de los 220 voltios en corriente alterna, un polo de alimentación va a la bombilla, en este caso a la lámpara, el otro polo, en este caso el otro terminal de la bombilla, va al terminal 2 del TRIAC. El terminal 2 del TRIAC, acá tenemos el terminal 1 del TRIAC, que va en serie, hacia que cierre el circuito. En otras palabras, a través del gate, o un voltaje pequeño de compuerta, con respecto al terminal 1 del TRIAC, va a hacer que circule una corriente de T2 a T1, y el transistor, en este caso el TRIAC, porque es un transistor de corriente alterna, interruptor de corriente alterna, lo que va a hacer es, se va a cerrar internamente, y se va a comportar como un interruptor de corriente alterna. ¿Corriente alterna por qué? Porque estamos hablando de 220 voltios de corriente alterna. Entonces la corriente va a circular así, en un sentido, el TRIAC va a dejarlo pasar, va a llegar acá, y luego circula en el sentido opuesto. Por eso se le conoce como TRIAC, transistor interruptor de corriente alterna. Porque circula la corriente en ambos sentidos, así y así. Pero para que esto, para que el TRIAC funcione, necesitamos un voltaje de compuerta, o de gate, con respecto al terminal 1. Para eso existe una electrónica, y un sensor de toque de pluma, que en este caso es una, en este caso, para efectos prácticos, vendría la parte metálica, o el chasis de la lámpara. Cuando tocamos el chasis con el dedo, tocamos el chasis con el dedo, lo que hace el electrónico es enviar una señal al gate de pequeña intensidad, cuando hacemos un solo toque, y polariza directamente el gate, con respecto al terminal 1 del TRIAC, y circula una pequeña corriente, de un polo hacia otro polo. ¿Ok? En ambos sentidos. Pero la corriente es pequeña, por lo tanto la lámpara, va a ser esto de acá. Vamos a sacar esto en costado, va a ser esto de acá. Ahí. Ahí. Cuando volvemos a tocar, por segunda vez, circula una cantidad de corriente superior, en este caso al 50% por el gate, y lo que hace es que circule mayor cantidad de corriente, entre T2 y T1, y la lámpara encienda un poco más. Y finalmente, cuando hago el tercer toque, la lámpara enciende a su máximo esplendoroso, en este caso a los 60 watts, y por lo tanto, estamos aplicando un mayor, no un voltage, sino una mayor intensidad de corriente con puerta, el TRIAC, por lo tanto, circula mayor cantidad de corriente de T2 a T1, y la lámpara enciende a su máximo guardiaje. Básicamente, es así como funciona, un dimmer electrónico. En este caso, el dimmer puede usarse a través de una resistencia variable, que lo vamos a ver luego, o puede ser usado también a través de un switch toque de pluma, en este caso, con el dedo sobre una parte metálica, lo que es lo que estamos viendo acá. Switch toque de pluma, este se le llama. Este es un dimmer electrónico. Ok, entonces el día de hoy vamos a reparar, como les decía, esta otra lámpara que se quede encendida, y que no funciona. Ok, ahora sí, después de haber visto un poco la parte teórica, vayamos a la reparación. Ok, amigos, nuevamente, acá tenemos la lámpara que vamos a reparar, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es desconectar el cable, por seguridad, no podemos reparar nada, estando conectado, vamos a retirar la lámpara, cuando no nos interesa, hacer uso de la lámpara, lo que nos interesa es verificar las conexiones, y, en este caso, verificar la parte electrónica, la parte electrónica que maneja el dimmer, en este caso, de esa lámpara de mesa de noche. Para ello, vamos a destaparlo, esta tapa es bien sencilla, y fácil de retirar, simplemente, ya por la experiencia, que tengo de la otra lámpara, ya sé, cómo, cómo retirarlo, con cuidado, sin dañar, nada, ¿no? Ok, acá, este, podemos ver, vamos a, acercar, vamos a acercarnos un poco, que tenemos, eh, internamente, existen dos cables, ¿no? Un cable negro, o sea, un cable negro, y un cable blanco, y acá tenemos la entrada, de los 220 voltios, en este caso, para Perú, ¿no? uno de los cables negros, va hacia la entrada, de la lámpara, que vemos acá, que es el blanco de la lámpara, y por lo tanto, el otro polo de la lámpara, que es este negro, va al circuito, en este caso, a la parte electrónica, que es esta cajita, que vendría a ser el DIMER, y, de la cajita, este, estamos viendo, que sale un cable blanco, que va, conectado, al otro polo, por lo tanto, este, el interruptor, la interrupción, vendría a ser, vendría a darse, entre el rojo, y el blanco, de la caja, es fácil darse cuenta, entre el rojo, y blanco, vendría a ser, la conexión del TRIAC, que vendría a ser, la salida, del TRIAC, hacia la lámpara, que nos va a permitir, luego vemos, un cable amarillo, que sale de la cajita, en este caso, el DIMER, el cable amarillo, va conectado al chasis, no sé si se pueden fijar, va conectado al chasis, el cable amarillo, que vendría a ser, el fish toque de pluma, con el cual nosotros tocamos, cuando tocamos, lo que hace, lo que hacemos al tocar, es aplicar, una cierta resistencia, o conductibilidad, hacia el polo amarillo, y el polo amarillo, a través de la electrónica, del DIMER, lo que va a hacer, es, este, controlar, el voltaje, o la corriente, con puerta del TRIAC, ok, por lo tanto, hemos verificado, ya las conexiones, este, vemos que no hay, nada, malo, a nivel de las conexiones, y lo que nos interesa, es verificar, en este caso, el DIMER, vamos a abrir la cajita, y acá vemos, la parte electrónica, vamos a bajar, un poco, dentro de la parte electrónica, podemos apreciar, que existen, algunos componentes, interesantes, vemos la parte electrónica, como tal, y la salida, que este, en este caso, este dispositivo, vendría a ser el TRIAC, el transistor, interruptor de corriente alterna, cuando hablamos de interrupciones, de corriente continua, hablamos de un SCR, o un rectificador, controlado de silicio, cuando hablamos de corriente continua, es decir, los interruptores electrónicos, de corriente continua, vendrían a ser los SCR, pero cuando hablamos, de corriente alterna, los interruptores, de corriente alterna, o alternate current, vendrían a ser los TRIAC, transistor, interruptor, de corriente alterna, un transistor, interruptor de corriente alterna, vendría a ser este de acá, ahora vamos a verificar que tipo de, para ello es importante tener siempre una lupa, en este caso una lupa grande, y vamos a verificar que tipo de transistor, interruptor recorriente alterna es este de acá o cual es su valor este de acá es un BT 136 500E BT 136 500E pero, antes de edificar el TRIAC, lo que tenemos que hacer lo más probable es que el TRIAC se haya dañado como me sucedió con la otra lámpara, a pesar de que los fallos son distintas en la otra lámpara encontré que el TRIAC estaba abierto lo más probable es que aquí el TRIAC esté cruzado, por eso es que la lámpara siempre se quede encendida el TRIAC no está funcionando, simplemente se quedó cerrado en este caso cruzado y lo más probable es que entre el rojo y el blanco que es la salida hacia la lámpara el TRIAC esté cruzado es decir el T1 y el T2 se estén cerrando y permita solamente que la lámpara se quede siempre encendida o sea que la electrónica no esté funcionando ok para ello vamos a verificar rápidamente con un multímetro ya hemos explicado cómo funciona un multímetro vamos a hacer una revisión rápida acá vemos unos diodos vamos a verificar los diodos rápidamente esto es una reparación rápida así que en un lado conduce en otro lado no conduce está bien el otro diodo en un lado conduce en otro lado no conduce ok acá hay otro diodo arriba en otro lado conduce en otro lado no conduce las resistencias es difícil de que se abran pero como estamos hablando de que de repente ha habido un cortocircuito vamos a verificar rápidamente las resistencias recuerden que estos componentes se deben retirar a menos un pin como ya lo hemos explicado esto está bien pero hay veces que como vamos a hacer una reparación rápida no digamos abrirlo simplemente determinar de que esté dentro de los valores más o menos preestablecidos y que no es necesario retirar porque hay una resistencia retirar el 1.5 el componente 30K 30K 10K 6.5K y los condensadores que la verdad físicamente los condensadores se ven bien y no creo que los condensadores estén cruzados o abiertos puede darse el caso yo dudaría más en este caso del TRIAC para ello vamos a verificar vemos acá los pines del TRIAC vamos a verificar el TRIAC ponemos el diodo el multímetro en la posición de diodos y verificamos acá estoy viendo en que un cortocircuito de 001 vamos a verificar acá vamos a ponerlo acá para que ustedes lo vean ahí 001 o sea estoy encontrando un cortocircuito entre T1 y T2 es lo que estoy viendo entre T1 y T2 estoy ahí veo 001 en un sentido y 001 en otro sentido por lo tanto estoy determinando que el TRIAC está cruzado el terminal T1 y T2 por lo que estoy viendo voy a mostrar acá el diagrama lo que estoy encontrando es que entre T2 y T1 está cruzado es como si hubiese un cable un cortocircuito entre T2 y T1 por lo tanto la electrónica no está funcionando y el TRIAC está cruzado al estar cruzado es como si esto estuviese cerrado está un cruce cruzado y por lo tanto la lámpara siempre se queda encendida ese es el motivo o la consecuencia por lo que la lámpara se quede encendida en otras palabras el TRIAC está cruzado vamos a retirarlo y medirlo afuera sin que esté conectado al circuito eso es lo que estoy encontrando así a simple vista en la lámpara en esta otra lámpara que estoy ahorita que ya está funcionando encontré que el TRIAC estaba abierto por eso es que no prendía la lámpara sin embargo acá con la caída que tuve con esta lámpara al caerse parece que el foco produjo una alta corriente a la hora de caerse y romperse y lo que provocó de que el TRIAC se cruce no se abra para ello vamos a desoldar el TRIAC tengo acá el cautín con la pul y vamos a retirar el TRIAC en la parte externa y probarlo para enseñarles o explicarles a ustedes como se mide un TRIAC ok vayamos a esa parte entonces ok acá tenemos ya el TRIAC este es el BT136500E según el manual que lo vamos a ver luego el datasheet se trata de un TRIAC de 500 voltios 4 amperios puede ser reemplazado por cualquier otro TRIAC de características iguales o superiores pero para poder verificar su funcionalidad si está bien o no el día de hoy les voy a explicar cómo probar un TRIAC con un multímetro digital y el multímetro ya lo conocen para ello encendemos un multímetro y lo ponemos en la posición de diodos recuerden que el TRIAC no es nada más si vamos acá al diagrama un diodo son dos diodos invertidos un diodo que deja circular la primera semionda y el otro diodo deja circular el otro semiciclo la otra semionda de tal manera que la corriente siempre circule de un sentido a otro polarizando la compuerta con respecto a T1 ok entonces según el manual tenemos que existe tres pines el pin 1 que vendría a ser el terminal 1 el de la izquierda el de acá el terminal 2 y la compuerta o sea T1 T2 y gate ok entonces las pruebas nos indican de en que entre T1 y T2 o sea entre 1 y 2 no debe haber continuidad si yo pongo en este caso me está marcando 0 0,01 me está marcando que el transistor está en cortocircuito los terminales T1 y T2 están en cortocircuito si invierto la polaridad me indica lo mismo me está indicando que el TRIAC está en cruce por eso es que el color rojo el terminal rojo y blanco en este caso de la lámpara que ha sido en referencia a la salida de la lámpara hacía de que la lámpara se quedara encendida porque justamente el terminal 1 y el terminal 2 del TRIAC están en cortocircuito con respecto al gate me está marcando 0.147 en un extremo en el otro extremo también me marca lo mismo que podría decir que está bien pero con el otro con el otro pin me marca lo mismo ¿por qué? porque está en cruce en otras palabras el TRIAC está cruzado ok vayamos al data sheet para mostrarles este cuál podría ser el reemplazo de vídeo ok acá estamos en internet en un pdf que me bajé de internet y podemos ver que estas las especificaciones para la serie BT-136 para la serie BT-136 podemos ver que el BT-136-500E que es el que tenemos tiene un voltaje máximo repetitivo de 500 voltios o sea soporta hasta 500 voltios y la cantidad de corriente máximo es de 4 amperios entonces podemos reemplazarlo con un BT-136-600E o 800-800E nunca podemos reemplazar un TRIAC con un valor inferior a estos valores de 500 o 400 voltios 4 amperios en este caso el que he conseguido es el BT-136-600 que tiene las mismas características que el BT-136-500 la única diferencia que tiene es soporte 100 voltios más pero la cantidad de corriente es la misma acá está lo que les indicaba el símbolo esquemático de un TRIAC T2-T1 y luego la compuerta con respecto a T1 el terminal 1 el terminal 2 que es el pin 2 y el terminal de compuerta que es el pin 3 cuando medimos un TRIAC lo que vamos a determinar es que nunca debe existir continuidad entre T1 y T2 entre 1 y 2 en este caso y sí tiene que haber una continuidad con un pequeño valor entre T1 y la compuerta que es esto de acá ok que es lo que vamos a ver con el TRIAC nuevo estas son las características inherentes en este caso del TRIAC la curva de respuesta y toda la configuración ok entonces vamos a reemplazar al TRIAC por un BT 136-600 que es el que he adquirido la verdad que compré dos TRIAC para mis dos lámparas yo ya suponía que el problema era ese ok entonces vayamos a probar el TRIAC nuevo y usted da determinada diferencia entre un TRIAC nuevo y un TRIAC ya deteriorado ok señores aquí tenemos el TRIAC nuevo que es el BT 136-600 o sea 100 voltios más vamos a probarlo y explicarles como el estado en que se debería encontrar un TRIAC nuevo por respecto al dañado este es el que está dañado entonces ponemos el multímetro en la posición de diodos medimos que el PIN1 y el PIN2 este es el T1 y el T2 no debería haber continuidad hablemos en el multímetro que nos marca 000 acá tampoco en ningún sentido ni en otro entre los dos diodos no debe existir continuidad sin embargo entre T2 y el GAY tampoco debería existir nada en ninguno de los sentidos como lo estoy mostrando ahorita y sin embargo entre T1 y GAY debería haber un pequeño una pequeña conductibilidad que vendría a ser entre GAY entre T1 y GAY en este caso marca 0.089 en un sentido cuando el invierto debería marcar igual igual 0.89 esta es la manera real y concisa de como medir un TRIAC es decir que entre T1 y T2 no debe haber continuidad entre T2 y la compuerta tampoco debería existir entre T1 y la compuerta debería existir si una pequeña resistencia o en este caso una conductibilidad a través de la sección de diodos entre T1 y GAY que es lo que estamos viendo ahorita que es 0.089 este es un TRIAC nuevo con respecto al TRIAC antiguo que lo voy a volver a poner me está marcando continuidad ahí vemos 0.01 entre T1 y T2 en ambos sentidos este TRIAC está cruzado por eso es que la lámpara se queda encendida ok ahora lo que vamos a hacer es este incorporar este TRIAC en la lámpara vamos a soldarlo ponerlo y vamos a verificar que realmente funcione vayamos a esa sección ok señores ya he soldado el nuevo TRIAC ahí lo tenía no tenemos ya está soldado con cuidado se ha verificado que no esté haciendo contacto con nada y vamos a darle un pequeño un pequeño doblez para poderlo meter en su cajita vamos a verificar por última vez con una lupa los contactos que esté todo bien soldado no se olviden que estamos hablando de corriente alterna y cuando hablamos de corriente alterna hay que tener mucho cuidado con este los cortocircuitos que podamos provocar hay que estar bien seguros de que no estemos produciendo un cortocircuito o algo parecido ok vamos a hacer una prueba rápida ahí ya está vamos a hacer una prueba rápida vamos a cerrar el circuito ponerle su cajita vamos a bajar los componentes y ponerle su tapa superior ahí ya podemos probarlo así como está vamos a ponerle su foco para abrir la toma ok ahí ya estamos con la toma abierta vamos a ponerle un foco todavía no hemos conectado nada estamos poniéndole el foco nada más con ese foco y vayamos a conectar en este caso el enchufe a los 220 volts recuerden que la lámpara cuando la conectamos se quedaba encendida ahora debería quedar separada y con el switch toque de pluma debería encender vamos a ver si es cierto tanta belleza ahí está bingo apagamos 1 2 3 encendemos apagamos 1 2 3 como ven la lámpara ya la hemos reparado vamos a cerrarlo completamente un poco de conocimiento sin problema alguno podemos lograr a reparar nuestras cosas nosotros mismos en casa sin ayuda de nadie ahora vamos a conectar ahí tenemos la lámpara anterior y esta es nuestra nueva lámpara vamos a abrir un poquito ahí y vamos a enchufar tenemos la lámpara anterior 1 2 3 y tenemos la nueva lámpara que ya hemos reparado con problema de tríac 1 2 3 1 2 3 señores servidos ahí estamos viendo ambas lámparas y con el problema simplemente en ambos casos en el caso de acá el problema fue el tríac que se había abierto por eso que no encendía en el caso de acá que le hemos reparado con ustedes el tríac se habría cruzado al cruzarse la lámpara se quedaba encendida que les parece como ven no hay nada del otro mundo simplemente con unos pequeños conocimientos de electrónica podemos reparar muchas cosas en nuestra casa en nuestro amigo en nuestra novia en nuestro vecino en este caso eran lámparas que tenían mucho significado para mí estas lámparas tienen más de 18 años de uso así señores más de 18 años de uso y siguen funcionando obviamente nada es perfecto nada es eterno pero sin embargo ahora ya les he vuelto a traer para nuestro uso espero que este video haya sido de su agrado mi nombre es Humberto Higinio estoy muy dichoso de poder compartir estos pocos conocimientos que tengo con ustedes gracias por verme en estos videos de YouTube no se olviden de visitar mi página web www.humbertohiginio.com en donde podrán ver no solamente este video sino muchos videos concernientes a electrónica electricidad robótica y sistemas no se olviden también de suscribirse a mi canal en YouTube como el usuario HHSoliz en donde de ahí pueden ver todos los videos ya tengo más de 65 66 videos y ustedes pueden hacer consultas escribir en mi correo a través de mi página web y obviamente votar si les gustan o no les gustan este y los demás videos espero que esto haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención gracias 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 Gracias.